Muy buenos días a todos, en este caso vamos a mostrar un nuevo ingreso de una pistola y es el primer video que vamos a hacer para el canal de YouTube, así que espero que les guste. Esta pistola es una pistola Walther, alemana, en 9 milímetros, y una pistola que viene con 3 cargadores de 15 disparos, muy linda su maletín. Ahí lo vamos a ir mostrando todo. Es una pistola alemana, como les decíamos, el modelo es Q5 Match Steel Frame, ahí pueden ver que viene con corredera acanalada, viene con guión de fibra óptica, viene con el alza regulable, una LPA, regular en la altura, ya viene para poner una amigas holográfica, se sacan los tornillitos y se pone una amigas holográfica arriba, fíjense también, algo interesante, el riel Picatinny largo que tiene, generalmente las otras pistolas vienen con un riel más corto, esto trae un riel bien amplio, también tenemos acá un cañón de 5 pulgadas de largo, bien para tiro, y es una pistola que viene con todo el armazón de acero, todo el marco de acero, queda bien balanceada, una pistola con un muy lindo gatillo, que tenemos para mostrarle, bueno, esas serían las características principales, es una pistola fácil de desarmar también, es una pistola, acá se traba, la corredera, se levanta, volvemos a destrabar, la lleva hacia adelante, y ahora va a salir, ahí está, acá podemos ver el resorte que trae, y el cañón, desarme rápido para una limpieza profunda, está muy bueno, así que bueno, cuando quieran, andense una vuelta por el negocio, si le podemos mostrar, como esto hay un montón de cosas nuevas, ya vamos a empezar a subir el video de todo, y ahora vamos a empezar, y ahora va a irnos a sobrevivir la célula,